¡Escándalo total! Poniendo esto aquí que no se me lee Ok ¡Ay! Me veo jerosa hoy No importa, es que es lindo, es lindo Anyway, este Mi gente, hoy vengo a hablarle de un temita Un pensamientito Un pensamientito Que tiene que ver con Shakira ¡Ay! Esa canción de Shakira Eso va a ser un hit Eso es un hit, horrevi con Ozuna Porque habla de lo que Los artistas a veces Lo que he notado Es que los artistas Pues no hablan en público A veces lo que sienten Lo que están pasando Pero Lo dicen en sus canciones Y creo que Piqué y ella Pues quizás como llevaban tantos años Eso puede pasar Pues tenían monotonía Monotonía significa que Todo Para el que no sepa lo que es monotonía Es cuando Cuando a veces tú estás en una relación No solamente relación Puede ser Y tú haces lo mismo todo el tiempo Es como se vuelve monótono Se vuelve aburrido Para que eso no suceda En una relación Pues hay que Porque la gente se envuelve tanto En trabajar y en trabajar Que las relaciones se vuelven monótonas Por eso cuando Cuando yo estaba con mi ex esposo Y yo veía Que la relación se estaba poniendo monótona Pues yo lo que hacía era Que le decía Vámonos Entonces Así de la sorpresa Nos íbamos Para los pocos ¿No? O nos íbamos Para un hotel O nos íbamos Para algún lugar A jugar billar Cogíamos una leve turca Y ya tú sabes Y al fuego volvía Eh Hacíamos algo Este O sea Así de momento Hacíamos Yo hacía algo Eh Y Y Y ¿Cómo se dice? Impredictable You know Espontáneo Espontáneo So Había Para que una relación No se ponga monótona Hay que ser espontáneo Entonces Si ninguno de los dos Se inventa algo Pues claro La relación se pone monótona Pero Piqué Es un sinvergüenza Porque Piqué Yo estaba escuchando Todo lo que hizo Piqué Y si los hombres son así Ellos a veces Eh Se ponen Hacen cosas de maldad Eh No pueden Separarse Tranquilos Y Y decir Mira esta es la madre de mis hijos Vamos Déjame respetar a la madre de mis hijos Inclusive De quitarle los niños a su madre No es una buena idea Porque los niños siempre necesitan De su madre Y creo que La madre es la que disciplina Eh Nosotras somos un poquito más Fuerte en la disciplina El hombre Es un poquito más Eh Y es aparte de ciertos hombres Porque de De mil Uno nada más Es Bueno Eh Sabe criar un hijo Bueno Solo No es que sepa criar hijos Sino solo Eh Y Piqué quizás Tendrá nanis Y que se yo que Pero no es lo mismo Que tener a su madre Así porque vamos a arreglar las cosas No Hay hombres Que son Que crían los hijos Mejor que las mujeres Pero su madre Es Necesario O sea Estoy hablando de solo Eh Criar un niño Es muy difícil Especialmente En este tiempo Ahora En este tiempo Ahora Yo siento que Hay muchos problemas Mentales Muchos problemas Y Y Y Muchas bacterias Y Y Y Muchas ansiedades Eh Muchas bacterias Que se convierten Atacan el centro nervioso Que pasa Que necesitan Los dos padres Para que tenga Un poquito De De mejor salud mental Los niños No es que van a tener Una salud mental perfecta Pero por lo menos Eh Un poco mejor El 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 hombre Fue Sinvergüenza De la manera Porque no es Es como dice Shakira Yo estoy de acuerdo No es que pegue el cuerno Es como lo hacen El problema es Como lo hacen Es como mi ex esposo Nosotros nos dejamos Y no fue por Monotonía Fue porque Él no quería Él me dio a escoger Entre mi hija Y él Y yo le dije Bueno mi hija Aunque mi hija Me abandonó Y Y Y Y como quiera Después que Él me dejó Que nos dejamos Que yo le dije Bueno Escogí a mi hija Mi hija Me dejó sola Se casó Y se fue Y me dejó sola Pero Y me tiró Me tiró Con el esposo Vinieron a mi casa Y me querían Dar entre los dos Que después Vamos a hablar De eso Entonces Este Y los dos O sea Mi hija Me tiró Y el esposo Me dio la mano Para que ella Me diera Y a lo último Las dos Tonías Porque Porque esa es Mi casa Y a mi No me van a venir A dar en mi casa Pero Anyway Mi gente Los hombres Son así Son Manipuladores Dicen que Así conoció A Shakira Pero no se sabe Tampoco Que fue lo que Él le dijo A esa muchacha También Que todo el mundo Le echa la culpa A ella Pero Ella sabía Que estaba con Shakira Porque quien no conoce A Shakira Y quien no conoce El esposo de Shakira Ahora Que fue lo que Le dijo Él No se sabe Porque Él puede haber dicho Mira Se ve como que Estoy con ella Pero No estamos juntos Lo que hacemos Es criando Los hijos Y no queremos Que Pues que salga La luz O algo Tú sabes Ay Coño Se caí Tú sabes Cómo son los hombres Que se las ingenian Y se las inventan Pero Ella Ella dijo Este hombre es rico Por eso Los padres De ella Están encantados Seguro Están encantados Con él Porque el tipo Dígue Tiene dinero Anyway Mi gente Este Ay Ustedes me ven Ay Coño Ahorita Estaba bien Y me veía Pues Nada Tenía ese pensamiento En mi mente Porque Estaba ayer Escuchando A todo lo que pasó Con A todo lo que pasó Con Con Shakira Y Estoy tarde Si yo lo sé Para el que me diga Oh eso es viejo Pero Yo sé que es viejo Pero es mi opinión Todavía nadie Ha escuchado mi opinión Así que no es viejo Viejo es Cuando nadie Ha escuchado mi opinión Y mi opinión es Que él hizo Las cosas mal Quiso quedarse Con los niños Ya usted sabe Porque no quieren Pagar pensión alimenticia Usted sabe Cómo es eso Y que los hijos Que si le llegan A quitar los hijos A Shakira Que yo digo Que No sé qué clase De 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 leyes Hay en ese país Porque aquí En Estados Unidos Para quitarle un niño A la madre Se necesita O tiene que ser Drogadista O haya negligencia Eh O algo así Inclusive Con la conducta Que él tuvo Aquí en Estados Unidos De En O sea Mentalmente Poniendo retratos Saliendo con una mujer A la luz Que la vean Eso es Maltrato emocional No solamente a Shakira Sino A los hijos Porque Eso no le hace bien A sus hijos Tenía que esperar Un buen tiempo Para él Poder Eh Poner a O sea Sacar retratos Salir con ella Porque creo Que eso es Mira yo no me he puesto Sombra Y parece que tengo Sombra Tú puedes creer eso Yo no tengo Sombra puesta Y mis ojos Me tengo que pintar Las cejas Dios mío Pero mis ojos Parece que tienen Sombra Mira Parece que tienen Sombra Arriba Blanca Y brown Y mis ojos Siempre han sido así A veces yo no me tengo Que poner sombra Y parece que tiene sombra Y me tengo que Subir las cejitas Un poquito Porque se me están Cayendo ya Mi gente voy Voy para 48 ya Pero ya mismo Me hago algo En la carita Para que vean Que subo otra vez Porque yo subo y bajo El estrés A veces Le tumba la cara A uno Pero no vuelvo Otra vez Pero anyway Mi gente Cambiando la conversación Este Como los locos Todavía no me han llegado Las camisas Estoy esperando Estoy esperando Ojalá que me llegue Una O dos Por lo menos Hoy Este Y yo Pues tengo que trabajar Así que Cuando venga Por la tarde Por la noche Sabré Si me Si me han llegado Las camisas Para empezar A mandar Porque estoy Estoy ansiosa Ya de mandar Camisas Porque quiero Verle la cara A mi gente Y a mi Quiero verle la cara A quien Le mande Las camisitas Este Y perdónenme Que se ha tardado Yo hice mal En En anunciar Eso Sin que haya llegado Ninguna camisa Porque entonces La gente Está esperando La gente Pero a mi Me tiene que llegar Primero Para entonces Yo las mando Cuando yo se lo di a ustedes Yo estaba tan emocionada Y se lo dije Cuando las había acabado De ordenar Pero anyway Mi gente Este Que ustedes opinan De eso De Piqué Y Shakira Quiero Saber sus opiniones Para yo Venir para atrás Con más comentarios Y De Shakira Y Y Piqué He pasado Por eso Ahora Shakira Se va a poner Más fuerte Más resistente Porque las cosas Digo yo Que suceden Por una razón Por eso A mi Ningún hombre Me tumba ¿Sabes por qué? Porque si Si yo no salgo Con un hombre Si yo salgo Con un hombre Y Y Y Y no No nos llevamos Y no da resultado Por algo O aprendí algo De esa persona Todo yo lo convierto En positividad O sea En positivo Si Si la persona Si me dejé de él Por X razón No vuelvo a cometer Ese error De Con la próxima persona Así que hay que poner Las cosas Negativas Positivas Nunca se dejen caer Y menos por un hombre Entonces El cuerpo Es cuestión De costumbre Tú te acostumbras A verle la cara A un hombre A ver un hombre Pero después También te desacostumbras Y después te acostumbras Tanto a estar sola Que después Para tú volver A vivir con una persona Oh Es un problema Porque te gusta La paz Porque te gusta La tranquilidad Porque no quieres El drama De verdad Que parezco Que tengo sombra Que escándalo Este Anyway mi gente Los hago Madad Jessica Ay Dios mío Tavera Nancy Porque hay Nancy Tavera Y Nancy Y otra Mi gente Todavía no me he encontrado A Betsy Dios mío A lo mejor Se enojó A lo mejor Dije algo Y se enojó Que escándalo Total Yo espero que no Que ella me diga Porque ella me texteaba Ella comentaba mucho Y este No Y ella es una de las que Sabes que Que siempre está en mi canal Pero Espero que no Como hay Pasan tantas cosas En la vida Y hay gente Con depresiones Y todo Yo espero que ella No esté pasando por algo Eso es lo único Que me preocupa Que no esté pasando Por algo Ella me puede Ella me puede decir Puede ir a mi Facebook Y yo puedo hablar Con ella Y darle un poquito De mi energía Si les gusta mi contenido Dadle like Y si quieren que yo Hable más de Shakira Y del tema de Shakira Háganme en comentarios Este Para poder Hablar de mis Opiniones De Shakira y Piqué Ok mija Pero Le voy a dejar esta canción A Shakira Para que se la dedique A Piqué Me pidieron Que cantara Mami Pero yo no soy Yo no soy cantante Pero Por lo menos Intento Y Y quiero satisfacer A mi A mis A mis followers So Lo hago Aunque pase la vergüenza Pero Por lo menos Pues Satisfací A mis followers Así que no me critiquen Y la que me critiquen Pues Porque esto es Esto es un vacilón Y esto es para que mi gente Se sienta bien Ok Así que Que disfruten El videito Que le hice Cantando Mami No me vuelvas a llamar Que hasta bota el celular Ay De lo Tóxico que eres Se volvió Perjudicial Lo que se va Se va Conmigo no te equivoques No te quiero ver más Ay Yo lo lamento Tus ganas de volver Murieron en el intento Así que mi gente Yo espero que disfruten El videito No sirve Que no estorbe Te metiste a tobor Por torpe Te quedo grande Te atorqué Ya no estoy Pa' que de mí Te enamores Baby Sin visa Ni pasaporte Mande tu falso amor De vacaciones Pa' la mierda Y nunca vuelva Que todo se te devuelva Ay Que de mí Te acuerdas No me vuelvas a llamar Te abota el celular De lo Tóxico que eres Se volvió Perjudicial Lo que se va Se va Conmigo no te equivoques No te quiero ver más Ay Yo lo lamento Tus ganas de volver Murieron en el intento Jeje ¿Qué? Gracias.